Samuel Samy de 41 años Era requerido por la Procuraduría General de Justicia Sudcaliforniana, ya que estaba prófugo desde abril de este año. Fue localizado en la colonia Alamos el viernes 9 de agosto, y es requerido por un juez de la Paz Baja California Sur, por los delitos de homicidio, y homicidio en grado de tentativa. El Samy está relacionado con algunos homicidios en Baja California Sur, con el fin de ejercer el dominio en el comercio de narcóticos. Es hermano de Daniel Alías El Colores, señalado como jefe de plaza del mismo sector y autor intelectual en varios homicidios, entre ellos, los de dos agentes de la policía ministerial en Los Cabos, quien fuera detenido en septiembre de 2018 en Sinaloa y trasladado al Cerezo de Guanajuato. Cabe destacar que algunas versiones señalan que el tío Samuel Samy, es el presunto brazo armado de la banda Los Damaso, celular del cartel de Sinaloa, que dirigía Damaso López el licenciado.